Hola amigos, mirá, estamos en un restaurante chino, me gustan las cosas chinas, coreanas y japonesas, lo oriental me gusta mucho, mirá, mirá lo que es esto, tendrías uno de este en tu casa, viste que se disfraza siempre la gente, a la novia, a la madre, le mandamos un saludo a los coreanos, a los chinos, a los japoneses, a todos, y a ellos también que están ahí, saluden chicos, saludos a todos chinos, deciles, gracias, a ver, en chino, Wanzanghan, ¡Guarda! ¡Andale!